De igual manera, el desarrollo y la aplicación de los principios que están contenidos en el artículo 53, donde nos mandata no solamente a garantizar, sino a dar la estabilidad laboral, aplicar los principios de favorabilidad, de progresividad, y que nos plantean también, que son parte del bloque de constitucionalidad, todos aquellos convenios internacionales que han sido ratificados por el país. De igual manera, estamos actualizando la jurisprudencia con base en las sentencias que ha sacado la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde luego las recomendaciones de la Organización Internacional para el Trabajo.